El segmento Pequeñas Voces es patrocinado por EDUCO, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. Estamos en nuestro segmento Pequeñas Voces. Chicos, ¿ya se dieron cuenta que tenemos una invitada de lujo? Ella es Bianca Corea, técnica de comunicación de EDUCO. ¿Cómo estás Bianca? Bien, feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo y de lo que vamos a hablar de algo muy interesante el día de hoy. ¿Ustedes cómo están? Súper bien. Súper bien. Y me contó un pajarito de que hoy vamos a estar hablando sobre el derecho a la participación. Pero comencemos con nuestras dudas. ¿Qué es la participación? El derecho a la participación, que es básicamente, como lo dice la misma palabra, y además que es uno de los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña. Entonces, ¿qué es? Que tengan esos espacios en los que ustedes puedan opinar, puedan hablar, puedan dar su punto de vista y que puedan ser tomados en cuenta, que es lo que generalmente no pasa. Que creemos que porque son chiquitos o porque son niños y niñas no tienen ese derecho o simplemente decir, no, ustedes tienen que someterse a lo que digan los adultos. Y claro, está la parte que también tienen que hacer caso a lo que su papá y mamá digan. Pero también ustedes tienen ese derecho de poder hablar, de poder opinar cómo me siento, lo que está pasando, qué quiero que cambie, o si tengo yo también algunas opciones para que se pueda mejorar o para que pueda hacerse mejor, o algo que quiero realmente cambiar y no solo cambiar, sino también devalorar. Pero, Bianca, cuénteme, ¿por qué es importante que los niños participemos? Pues es muy importante porque, darte un ejemplo, el año pasado que se celebró el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, se hizo un conversatorio, por así decirlo. Un conversatorio en el cual fue dos días y un día antes estaban niños y niñas de todo el país, de diferentes partes, una representación de diferentes organizaciones. Y estos niños comenzaron a hablar sobre qué se estaba haciendo con sus derechos, a decir, a valorar también los logros que se han obtenido a lo largo de estos 30 años y los desafíos que aún están, pero todo desde su perspectiva. Y fue muy interesante porque participaron, ellos lideraron y asimismo escogieron, dentro de todos estos niños que vinieron, escogieron a tres representantes, tres niños que los iban a representar, que iban a alzar sus voces el día del aniversario. Y ellos hablaron con especialistas en educación, en protección y también en salud. Ustedes han entendido qué es el derecho a la participación. Mi pregunta en este caso vendría siendo para Camila. Camila, ¿qué podés decirme vos sobre la participación? ¿Por qué crees vos o qué mensaje podés darle que es importante que le escuchen a ustedes, a las niñas y a los niños, desde tu perspectiva como niña? ¿Por qué te deben escuchar? Bueno, yo creo que es importante que nos dejen participar, nos escuchen, porque no sobre todo, sobre todo en las ideas que tenemos, porque también en cierto modo cuando no nos escuchan nos hacen sentir mal. Y bueno, yo creo también que es súper importante porque así podemos expresar nuestros sentimientos, podemos dar ideas a las otras personas, no solo adultos, también a niños en el colegio. La última pregunta que yo tendría, no sé quién de ustedes tres me quiere responder, es de por qué creen ustedes que asocian la participación con que salgan en un acto cultural o con que declamen un poema. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Dicen, no, si ellos participan, ¿verdad? O sea, ya sea, a veces hasta el mismo docente de repente se olvida de que, o los mismos papás, de que eso no es participar. ¿Por qué lo asocian con eso? ¿Y no le dan realmente esa participación que sean ustedes los que estén hablando, los que lideren, por ejemplo, algo, que quieran hacer algún cambio? ¿Por qué pasará eso? Bueno, yo pienso que a veces las personas, ya sean profesores, padres de familia, o hasta a veces nosotros mismos, pensamos que salir en un acto cultural es participar solo porque estamos ahí en la tarima y decimos cualquier cosa. Pero no es solo eso, también tenemos que salir, tenemos que opinar lo que nosotros pensamos porque somos niños y formamos parte del colegio. Bueno, yo agradecerles por haber compartido con ustedes y lo único con lo que me gustaría cerrar es que si alguno de ustedes quisiera darle algún mensaje a los niños, a las niñas, hasta las madres, los padres que nos ven, sobre por qué deben escuchar a su hijo, por qué deben de tomarle en cuenta. No sé quién de los cuatro va a darle esas palabras, puede ser uno, que de esas palabras realmente, que por qué es importante que lo escuchen. La verdad yo creo que es muy importante que nuestros papás nos escuchen, porque si no es como decir que cuando ellos eran niños tal vez no los escuchaban y se sentían mal, entonces yo creo que ellos van a estar con nosotros porque también nosotros nos vamos a sentir mal, entonces creo que es muy importante que nos escuchen. Bueno, Diana, muchas gracias por acompañarnos en el segmento de Pequeñas Voces. Creo que todos entendimos mucho sobre el derecho a la participación. Espero que te haya gustado nuestra opinión y nosotros también nos divertimos demasiado opinando sobre este derecho muy bonito sobre todo. Y este fue ese segmento... Pequeñas Voces. El segmento Pequeñas Voces fue patrocinado por Educo. Una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos.